Me enamoré de mí, me enamoré de mí Más de parte de mí, yo estuve con tu nuevo mío Y yo quiera de ti, éramos uno mismo, todos sonrías Y no lloramos, prometimos, vamos a morir Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí, se ve ¿Dónde estás? ¿De dónde quedas metido? Porque quedas olvidado tan pronto, pero prometido ¿Dónde estás? ¿De dónde quedas metido? Que se fue como el peor de los dos, un pobre mirador Dime dónde quedas ¿De dónde están esas manos? ¡Arriba! ¡Órale, Garedo!